Lentamente bebé a mi solución, algo me arrastró hacia ti, todo un hola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, cayé en la trampa, casaste al aprendiz, y me diste de comer sobre tu alma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma, pobre tono, ingenuo charlatán, fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el corazón, que vuelve a que lo toma, gavilano paloma.